Vamos un saludito muy especial a todos, a María Negrete, a la tía y a todos los que siempre nos acompañan el día de hoy y hoy vamos a presentarles las entrevistas más sonadas del mundo del espectáculos, épocas pasadas y en tendencia. ¿Saben con quién hablamos, Pierre? ¿Con quién? Carmen Salinas, también con Silvia Pasquel, así que estén muy atentos, miembros, y en exclusiva Guayna habló del lanzamiento de su nuevo sencillo al lado de Los Ángeles Azules y también hablamos con el gran y primísimo Marco Antonio Solís. ¡Wow! Solamente aquí en El Precio de la Fama, todas estas primicias, por eso comparten, estén súper atentos a todo lo que tengan que tener, porque la verdad es que hoy día tenemos que también con todo más alto de este programa, así que ya saben, comenzamos aquí con todas las tendencias y los mejores shows y entrevistas, nomás aquí en El Precio de la Fama, compartan, ¡ay Dios mío, qué escándalo! Por favor, ¿cómo estás Carmen? Muy buenos días. Bien, Matúa, quiero que me bailes. Voy a bailar como la brita. Hoy te tocó estar como invitada, Carmen, en este reality. Sí, vine a hacer promoción para la obra y que nos coge la pandemia y ahorita me voy rápido con Maxine. Me voy hasta allá, fíjense, voy a ir con ella, con mi Maxine. ¿Qué le pareció el baile de la obra, Carmelita? Pues adecuado a ella a su edad, lo hizo muy bien, yo ya no puedo bailar así, pero lo hizo bien. Y Carlitos también, Carlitos Bonavides también. Digo, tiene 80 años y baila. ¿Perdón? ¿Ya está por estrenar la obra? Sí, este, el viernes, espero que nos acompañen muchachos. Carmelita, ¿y cómo ha visto, ha podido hablar con Inel, con toda esta situación que está pasando? A ver, vamos por partes, sabes cuánto te quiero y te amo por esos ojos tan bonitos que tienes. Ni me pregunten por ella, yo no tengo nada que ver con ella, ni con nadie. Yo, mi vida, mi tristeza, este, hoy nada menos cumple años de muerto un cuñado, esposo, esposo de una hermanita mía que está ahorita deshecha. Y este, y sí han sabido que murieron tres hermanos míos desde noviembre para acá, el mayor de COVID junto con su esposa en seis días. Y luego el 29 de enero un hermano más chico que yo, Rubencito. Y luego el 14 de marzo, mi hermano Sergio, allá en Torreón también falleció de cáncer en la próstata. Entonces, todo eso me ha traído muy, muy triste y no te da tiempo ni de, ni te distrae la televisión y estás con una angustia. Y no superas esos dolores tan grandes, sobre todo cuando hay unión familiar. Como en la casa de ustedes, hay una unión familiar. Por eso hasta Eduardo Yáñez me busca mucho. Fue a comer el viernes pasado a la casa de ustedes. Me dijo que iba a ir a verme al teatro. Y lo veo como un hijo porque lo conozco no de ahora, lo conozco desde hace años. Desde hace años, sí. Y lo vemos muy bien, Eduardo. Sí, platicando. Lo que le pasó fue que traía piedras en los riñones. Y el papá de Gustavito, que fue motociclista de tránsito, fue jefe de motos de tránsito, 33 años. Ya se jubiló mi hermanito, papá de Gustavo. Tomaban un té especial para sacarse todo a las piedras de los riñones. Ya se lo fue a conseguir mi hermano el té a Eduardo Yáñez y para darle el... ¡Guau! ¡Aquí estoy, pueblo! Si ustedes creían que se iban a liberar de mí, eso no va a pasar. Aquí estoy, querido pueblo. Quinto conductor, disculpen, es que el tráfico del 710... Yo no sé qué está pasando en el 710. Si vienen por el 710, no se vengan por ese frío y porque está totalmente parado. Pero seguimos con estas exclusivas, mi querido Pierre. ¿Cómo estás? La verdad es que vengo súper en ese estilo porque hoy tenemos un programa cargadísimo. Como les decía la gente, compartan. Sí, estamos perdiendo pura tendencia. Aquí estás número uno. Adelante, señorita directora, bienvenida. ¿Sabes qué? Mira, a mí lo que me interesa es que ya que no tenemos las posibilidades de poder abrir nuestros espacios porque al 30% pues es imposible poder cubrir los gastos de una obra de teatro, aunque sea un monólogo, pues por lo menos darle vida al teatro a través del streaming y a través de estas plataformas que nos están abriendo las puertas. Porque pues hay que entrarle a la modernidad. Si así van a ser las cosas de ahora en adelante, pues entonces vamos a entrarle, ¿no? Vamos a entrarle, pero vamos a entrarle bien, con buena producción, con buenos temas, con buenas actuaciones y que la gente realmente se sienta que está sentado en un teatro viendo una obra de teatro, ¿no? Esa es la sensación que nosotros queremos lograr. Pues mira, te voy a decir una cosa que primero creo que todos estuvimos muy preocupados y muy asombrados de lo que estábamos viviendo. Nadie lo creíamos, nadie creíamos lo que iba a pasar, nadie creíamos que íbamos a durar tanto tiempo. De hecho, pues yo acababa de estrenar una obra junto con mi hermana Rocío, la de Rosa de Dos Aromas, que pues estuvimos, estrenamos en Guadalajara el 14 de marzo. Sí, creo que fue el 14 de marzo, estrenamos en Guadalajara, después tuvimos otra función en Tepic y otra en San Luis Potosí. Y a pesar de que teníamos más de 30 fechas ya pactadas en la gira de Rosa de Dos Aromas, nos quedamos con tres, solamente, solo tres presentaciones. Y en San Luis Potosí, pues ya se canceló la gira hasta Nuevo Aviso. El tema empata con lo que se está viviendo ahora en cuanto a la liberación de las mujeres y sobre todo del importante papel que jugamos dentro de la vida, no nada más la vida política ni familiar, sino de la vida en general dentro de nuestro contexto del mundo. Pues mira, yo te voy a decir una cosa que vamos lentas pero seguras. Creo que cada vez... ¡Guau! ¡Qué interesante todo lo que está hablando Silvia Pasquiel! No quiere hablar nada de Alejandro Guzmán, no quiere hablar de Frida Sofía, no quiere hablar nada de su padrastro Enrique Guzmán. Pero si ustedes creían que todo es esto, ¡guayna en el precio de la fama! ¡Vamos! Súper contento. Para mí es una oportunidad muy grande lo que acaba de suceder y significaba algo bien importante para mi carrera, bien bonito. Yo creo que de verdad que en la música te cambia la vida. Yo nunca me imaginé haber estado aquí parado, hablando de una colaboración con Los Ángeles Azules, pero a mucha honra, sí. Ya acaba de salir el tema y estamos muy emocionados. Bueno, yo te diría que básicamente es el trabajo consistente, ¿sabes? Nosotros tenemos una carrera bien sacrificada, tenemos que ser bien disciplinados y tenemos que ser esponja y proyectar lo que nosotros percibimos y absorbemos. ¿Sabes? Al final del día, en mi caso en particular, yo soy una persona que va cantándola la vida la mayor parte de las veces y yo creo que eso el público lo absorbe y me va a hacer de ellos. Así que hay muchos artistas alrededor mío que yo los sigo y los seguía y los continuaré siguiendo. Y siempre que hago una propuesta, pienso y digo, esto le pega a este tipo de artistas. Mira, gracias a Dios en la industria, ¿sabes? Tengo muchas personas que les gusta mi concepto, lo que hago. Siempre se hace con mucho respeto. Yo vine acá, como yo digo, a ser familia, no hacerle la amistad de mis relaciones y pues eso es lo que ha sido la parte fundamental de eso. Sí, tú sabes que la evolución, el cambio es lo único seguro en la vida del ser humano. Así que pues nosotros siempre estamos en constante evolución y yo estoy muy contento con la etapa que está pasando, que está aconteciendo en mi carrera porque definitivamente me siento más cómodo como ser humano y como artista y eso es bien importante. Yo, mira, continúa lo que sigue es el álbum. Por ahí viene el álbum. Vienen unas colaboraciones bastante interesantes. Viene otra colaboración con una artista mexicana que es súper especial y que México ama y que yo amo y adoro también su trayectoria, su carrera. Yo te diría que vienen muchas cosas bonitas en la parte musical. Así que México es un país que yo amo, que lo llevo en el alma. Yo siempre digo, donde quiera que me pare, que si no fuera por México, Guayna no fuera Guayna. Así que pues siempre le voy a rendir homenaje, donde quiera que me pare. ¿De verdad? Claro. Aquí estoy, pueblo, aquí estoy. Miren, estoy vivito y coleando. Pero mira, mi querido Piero, ya estamos de lujo y qué mejor que presentarle a todo nuestro pueblo, al ídolo más grande que ha dado el mundo de la música, a Marco Antonio Solís, el buque, lanza serie y dicen que en esa serie van a salir víboras, centellas, revelaciones. ¡Ay, qué escándalo! ¡Cuidado, Marisela! ¡Vamos, pueblo! Pues todas las canciones, ¿no? Yo siento que las mamás están muy identificadas con mi música, precisamente en las redes hay mucha gente, mamás que están pues constantemente activas, ¿no? En las redes solicitando una u otra canción, hablando de algunos de los conciertos que han ido. Y hay muchos temas que les gustan, ¿no? Yo creo que ahí van a encontrar muchas canciones con las que se identifican, aparte también de la emblemática, te amo, mamá, pues van a encontrar canciones que se identifican, ¿no? Mucho, ¿no? Yo creo que, híjole, de pronto tenemos tantas ideas y yo quiero hacer muchas cosas. Estoy grabando nuevas canciones, aproveché en estas pausas para escribir nuevas canciones, grabar algunas otras, pero creo que tenemos que seguir adelante. Yo creo que uno de los retos también, hablando de esto, es llegar al público joven, a llevarle mi música en algunas otras géneros, en otras vestiduras, en otros uniformes más actuales, musicalmente hablando, al público joven. Yo quiero que escuchen los mensajes, ¿no? Quiero que... Mucha gente también me lo ha pedido y yo creo que es importante hacer eso. Eso lo tengo pues a corto plazo realmente. Ahora ya hay formas de transformar un poco la música para que llegue de una manera más fresca a los oídos jóvenes, ¿no? Y bueno, y seguir grabando, seguir escribiendo. He estado afortunadamente muy activo en la parte inspiracional y también pues grabando cosas nuevas que ya les dejaré saber. Pues ese es como volver a empezar, ¿no? Después de tantas reflexiones que uno tiene en su casa, desde donde estamos refugiados, esperando, pues ahí crecen muchas ilusiones que estamos poco a poco realizando, ¿no? Dentro de ellas, pues el estar con el público que me ha pedido, vamos a hacer este concierto íntimo, ¿no? Y lo pudimos hacer. Pues es una cercanía, es un momento de volver a activarnos de alguna manera a través de la música y bueno, yo espero que ya en un tiempo no muy lejano empecemos a hacer acto de presencia ya en los conciertos con respectivas medidas, ¿no? Pues a mí lo que me gustaría es que la gente se sienta bien, se sienta contenta con el repertorio. Repito que es un repertorio diferente y lo hemos armado de esa manera porque mucha gente a veces me ha pedido canciones que en los conciertos masivos no hacemos, ya que siempre damos prioridad a las canciones más populares. Sin embargo, hay muchas que la gente me solicita a través de las redes y creo que esto y este repertorio sí se presta más para un concierto íntimo. Yo espero que alguna de las canciones tenga una repercusión bonita en su corazón. Esas son mis expectativas. Que la pasen. Guau, querido Marco Antonio Solís el Buki. Qué grande Marco Antonio Solís el Buki. La verdad es súper interesante que lo hayamos tenido aquí en El Precio de la Pava y mi querido Pierre está preparando una videoserie donde dicen que va a narrar desde los inicios de su carrera desde cuando los Buki y luego cuando tenía su relación con Marisela. Dicen que se va a acostumbrar ahí cuando estaba casado con Beatriz Adriana y que Marisela llegó a su vida y que después conoció a Cristi y ahora a sus hijas. Dicen que va a ser una serie súper controversial. Yo me muero por ver esa serie. No sé ustedes, mi querido Pierre. La verdad, vamos. La verdad es que sí. Es que claramente yo también yo quiero ver esa serie porque ahí van a salir muchas controversias y muchas cosas que a lo mejor no hemos conocido de él y pues que ahora sí van a salir todo al aire. Así que hay que esperarla con muchas ganas y pues sobre todo porque Marisela es como aquel como dicen como el buen vino contra más años pasan ahí sigue manteniéndose. Yo voy a pedirle un trocito de su cabello para ver si me crece. Me lo voy a poner ahí. ¡Gracias!